La sagrada y misteriosa laguna de Monte Galán. Hola, soy Alejandro Javier y ya sabes que no importa la edad que tengas aquí en este canal, todos somos súper jóvenes. Bueno, estimados amigos, póngase cómodo en su patecallina que comenzamos a hablar de esta misteriosa y extraña laguna. Está localizada muy cerca de la ciudad de La Paz Centro. La laguna siempre ha despertado la curiosidad y la intriga de los visitantes. ¿Por qué? Por el hermoso y llamativo color que tienen sus aguas. Son de un color azul turquesa y durante un tiempo estuvo habitada por cocodrilos. Algunas personas, el lugareño de ahí, afirman que esos animales también tenían un color muy curioso y unos ojos muy brillantes y grandes. Algunos dicen pues que a cierta distancia, cuando la persona estaba a una distancia cerca de ellos, esos animales lo observaban como que estaban estudiando o analizando a las personas. Era una mirada bastante rara. Esa laguna está muy cerca, a poca distancia del pequeño cráter llamado Tecuañavete. Tecuañavete. En la cercanía también están otras lagunetas pequeñas de menor tamaño como Las Piedras, El Cachital y una que se llama La Sulfatosa. Estas se ubican en el costado norte del volcán sagrado Momotombo. Pero ustedes dirán, ¿y por qué Alejandro Javier está ya diciéndole que el volcán Momotombo es sagrado? ¿De dónde sacará eso? Bueno amigos, eso lo vamos a dejar para otro video. Recuerden que ustedes son impacientes. No quiero ahí que en el Patecayina que estén sentados se me duerman y se caigan. Así que vamos a proseguir. Según el conquistador español Fernández de Oviedo, los maribios les mostraron estas lagunas a los españoles. Pero Alejandro Javier, en otro video nos dices que en esa zona los que habitaban eran los chorotegas. Y ahora nos saliste diciendo que son los maribios. ¿Qué pasa? Bueno amigo, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y yo recalco lo que les dije. Yo lo aprendí eso en la década de 1960. Que los chorotegas vivían en las riberas del Zolotlán y todavía un poco más al norte. Pero esas son las contradicciones que hay. Usted puede irse a la inteligencia artificial, el ChagGPT creo que le dice y le puede hacer la consulta entre maribios y chorotegas. La respuesta que me dio a mí fue una respuesta bien que no me convence. Que los chorotegas habitaban en la mayor parte del territorio de Costa Rica, Rivas y se extendían hasta el norte de Nicaragua. Eso que me dijo de los chorotegas a mí, yo en lo personal pues no le tengo credibilidad. Más bien yo me inclino a pensar pues lo que aprendí en la década de 1960 que los chorotegas habitaban en las riberas del Zolotlán y en algunas regiones más al norte. Posiblemente tal vez entre las diferentes tribus, grupos indígenas, había cierto respeto y los chorotegas les permitían pues a los maribios que estuvieran ellos en su territorio ya demarcado y se respetaban mutuamente. Pues eso es una teoría mía. Bueno, además recuerden un detalle, la mayoría de los historiadores ponen más énfasis en los pleitos de los políticos que de otros aspectos. Algo así como Bongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé y Bernabé le pegó a Musilanga, algo así. Para ponerle un poquito de humor a esto. Entonces amigos, al norte del Momotombo también hay un bello pueblo bien pintoresco que yo algún día espero visitar. Es el pueblo de Tecuaname y muy cerca, muy cerca hay un detalle bien importante que tiene este poblado. Hay una laguna de agua dulce. Eso es algo que siempre a mí desde pequeño me ha despertado la curiosidad como en esas zonas volcánicas que se supone que es un subsuelo, un subsuelo volcánico lleno de cráteres. Incluso por ahí están los famosos hervideros de San Jacinto. Todo ese subsuelo pues es rico en cosas, en aguas volcánicas. Entonces, ¿cómo es posible que en todo ese contorno surja una laguna de agua dulce? Me gustaría conocerla, no sé si todavía existirá, si se habrá secado o no. Bueno, estimados amigos, ahora sí, hasta aquí llegamos con este corto video sobre la sagrada y misteriosa laguna de Monte Galán. Hay muchas historias sobre esta laguna, pero bueno, si me pongo a hacer el video sobre los demás cuentos que se dicen, pues vamos a tomar uno, resumiéndolo, resumiéndolo, lo más que se pueda. Bien podríamos llegar a unos 12, 14 minutos. Pongámonos en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nos vemos en el próximo video informativo.